así de... Toni, ¿cómo estamos? Muy bien, ya lo he descubierto, de resfriado Ya estudiando, ¿no? Acabamos de empezar y ya vienen pisando fuerte Vienen pisando fuerte, sí Pero menos mal, eso es bueno, que venga pisando fuerte Que haya calidad, que haya calidad Así es, la semana pasada tuvimos muchísima en la final de mujeres, lo dieron todo y por lo que estoy viendo también me están sorprendiendo muchísimo los hombres a mí eso me encanta ver cómo lo dejan todo Y Toni, si quieres decirles alguna cosita como experto del mundo de los karaoke del jurado, lo que quieras Yo diría algo que... Por favor Silencio, porque por ejemplo aquí hay uno de los miembros del jurado Toni Valls, quiere dar un consejo y es interesante que lo escuchéis Mira, yo digo que como persona del mundo del espectáculo lo que les aconsejo es que vengan aquí a disfrutar, pues vienen a disfrutar y saldrá bien, y lo harán mejor que si vienen pensando en la puntuación Eso es lo que yo pienso Ahí está Es algo que yo siempre he compartido contigo desde que estoy presentando siempre lo he dicho aquí son 5 o 6 como si quieren haber 10 son 10 miembros del jurado ellos simplemente tienen una puntuación pero creo que los que realmente tienen que estar aquí arriba disfrutar y y hacernos disfrutar son ellos que es lo importante lo llevaron la experiencia